Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a Todos Vagabundo y el día de hoy vamos a recorrer un poquito acerca de la cañada, esto en Palenquechapas. Gracias por ver el video. La cañada de Palenque Y pues bueno, acompáñenme a esta bonita historia que nos encontramos en la cañada, que por cierto se encuentra con una fauna muy muy enorme, de repente podemos encontrar sarahuatos que se le denominan por esta zona, o monos aulladores como también se le conoce. Podemos encontrar garrobos como también se le conoce, o simplemente las llamadas, los llamados coloques, los llamados, sin fin de variedad de animales que podemos ver estando en esa zona. Porque realmente es muy fresco venir y poder consumir, poderte quedar, que la verdad es que vamos a conocer un poquito más acerca de esas cuestiones, de lo que ofrece la cañada para todos ustedes. Y pues por acá de este lado podemos encontrar un restaurante bastante bonito, muy chido. La verdad es que es un lugar bastante fresco para que ustedes vengan, puedan consumir algo bonito. Por ejemplo, aquí podemos encontrar un restaurante familiar. Este, podemos encontrar algunas otras cuestiones, un diseño bastante peculiar, que podemos encontrar mucha vegetación, este, pues algún, este es otro café, este, ahí es el pozor de cacao. De hecho, de hecho, es algo que íbamos a hacer anteriormente o posteriormente vamos a realizar, que es las cuestiones del café, el café también del pozol. Y pues ya ustedes se van a ir enterando a través de las cuestiones de nuestras redes sociales, pues les van a hacer nuestros próximos videos, cómo es que todos esos videos se pueden llevar a cabo en una proximidad y la neta, no quiero grabarme tanto a mí, quiero grabar más el contexto del por qué estamos aquí, porque realmente es un lugar muy hermoso, que pues no lo podemos hacer en un solo video, sino también es el resumen, así su... ¡Gracias! 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 Se entretengan, de verdad es que una gran enorme variedad de cuestiones por los cuales uno tiene que admirar, venir realmente a visitar. Estamos haciendo un pequeño recorrido nada más para el canal, un pequeño recorrido para que también vayan y se suscriban, porque esto es como que algo muy muy express, algo muy rápido en el cual pues ustedes quieren conocer un poquito más acerca de todo esto, pues suscríbanse, denle like, compartan, recuerden que estamos en Palenque, desde aquí da origen el canal. Pero pues si los invitaría a que formaran parte de este bonito proyecto. Los bonitos que encontramos, por ejemplo acá tenemos un monumento a un jaguán, muy chido, bonito, la verdad es que no sé qué sea, pero se supone que es una tipo fuente, una tipo fuente con eso que se le conoce como a un maya, Este monumento bonito, entre muchos, muchos arbolitos, una vegetación muy, muy increíble, la verdad es que este pueblo básicamente es una zona triste, muy, muy transitada, muy transitada, Y en este caso tenemos que usar estas pinturas, que realmente podrán venir y tomarse alguna foto. Gracias. 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 Gracias.